¿Conoces al padre de la agricultura moderna? Norman Ernest Borlaug nació el 25 de marzo de 1914 en una pequeña granja en Iowa, Estados Unidos. Desde temprana edad, Borlaug desarrolló una pasión por la agricultura y la ciencia, lo que lo llevó a estudiar agronomía en la Universidad de Minnesota. Fue durante estos años formativos que Borlaug comenzó a comprender los desafíos y las oportunidades que la agricultura presentaba para mejorar la vida de las personas. En la década de 1940, Borlaug se trasladó a México para trabajar en el Programa Cooperativo de Producción de Trigo de México. Aquí, desarrolló variedades de trigo de alto rendimiento y resistentes a enfermedades, utilizando técnicas innovadoras de hibridación y mejoramiento genético. Este trabajo no solo aumentó significativamente la producción de trigo en México, sino que también sentó las bases para lo que se conocería como la Revolución Verde. La Revolución Verde se extendió rápidamente desde México a otros países en desarrollo, incluyendo India y Pakistán, donde las nuevas variedades de trigo y arroz ayudaron a prevenir hambrunas y aumentar la seguridad alimentaria. Las técnicas de Borlaug permitieron a estos países mejorar significativamente sus rendimientos agrícolas, lo que resultó en un aumento de la producción de alimentos y una disminución de la pobreza y la desnutrición. El impacto del trabajo de Borlaug no pasó desapercibido. En 1970, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para aumentar la producción de alimentos y reducir el hambre en el mundo. Además, recibió numerosos otros premios y honores, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos. Su legado continúa inspirando a científicos y agricultores en todo el mundo. Norman Borlaug dedicó su vida a la lucha contra el hambre y la pobreza a través de la ciencia agrícola. Su enfoque en la investigación aplicada y su compromiso con la mejora de las prácticas agrícolas han dejado un impacto duradero en la agricultura global. Su trabajo no solo salvó millones de vidas, sino que también demostró el poder de la ciencia y la innovación para resolver problemas críticos. Norman Ernest Borlaug es verdaderamente el padre de la Revolución Verde y un héroe de la agricultura moderna. Su incansable trabajo y su dedicación a mejorar la producción agrícola han tenido un impacto profundo y duradero en el mundo. En honor a su legado, continuemos promoviendo la investigación agrícola y apoyando a los agricultores en su misión de alimentar al mundo. Hasta la próxima, y que sigamos honrando la memoria y el trabajo de Norman Borlaug, mientras trabajamos juntos por un futuro más seguro y próspero para todos.